Hola que tal amigos, yo soy Nena Guzmán y el día de hoy me encuentro aquí en el loco con Lolo Bañadito, que tal Tengo dos noticias para ustedes El día de hoy me quitaron mis brackets, así que estoy super contenta Porque ya les ha comentado que duré como 5 años con brackets Si quieren saber por qué duré tanto tiempo, déjenme saber en los comentarios Y además les tengo un invitado muy especial en este canal El día de hoy tenemos a mi amigo ¡Tabo Betancourt! ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué show? Vivimos juntos, pero no importa Hace mucho no quieres aparecer conmigo A ver, a ver, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Se dan cuenta cómo son las mujeres? O sea ¿Se dan cuenta? Yo siempre le digo, oye, hay que grabar TikToks Pero ella nunca me invita a su canal Mentira, ¿cómo no? El día de hoy aprovecha que te invite a... Quiero grabar algo muy diferente con Tabo Vamos a discutir ¿Quieres pelear? No, no, ¿para qué? ¿Quieres pelear esta noche? Un pequeño debate ¿Noviazgo o frío? Vamos a tomar lo que habíamos hecho para en mi cuenta de Instagram Así es Ya hicimos hecho un en vivo Y dejaron algunos comentarios Entonces de ahí vamos a agarrarnos A ver ustedes qué opinan de este tema Nosotros vimos una película Donde el protagonista era un poquito mujeriego No, no eran mujeriego Siento peor que los hombres sean así, tan malos No era malo No era malo Malo no es lo mismo que mujeriego, ¿ok? Claro que no Diferente Supuestamente Tabo dice que él era muy honesto, ¿no? Por supuesto, honestidad antes Yo nunca escuché que les dijera que era mujeriego Pero bueno, Tabo dice que era honesto ¿Será por qué se identifica con él? A pesar de que sí coincido en ciertos puntos con Tabo También tengo otros Antes que nada, ¿para ti quieres un free? Para mí un free es un acuerdo entre dos personas De tener algo más allá de una amistad Pero sin llegar a ser novios O sea, estás en el punto medio Obviamente tú vas a estar para esa persona Siempre y cuando ella lo necesite Me refiero en todo sentido O sea, un caballero la va a... ¿Para qué te ríes si es un caballero? ¿Quieres algo pero te da miedo la formalidad? No necesariamente Pero eso es algo que se acuerda entre las dos personas ¿Quieres tener algo serio o no? Deja depender a otra persona si acepta o no acepta Eso para mí es un free ¿Estamos de acuerdo? En eso sí Excelente Si es un acuerdo, más no estoy de acuerdo Acabo de chocar el puño Sí, estoy de acuerdo en que tiene que ser un acuerdo ¿Qué hace de hipocresía es esta? ¿No lo puedo creer? Yo ya sabes que soy sí, pero no Más bien, no estoy muy a favor de los free Ah, bueno, pero eso es muy diferente Sí, es un punto personal Porque eso es algo meramente personal Es algo más personal Si desde un principio el caballero le dice a la chica ¿Sabes qué? Yo no quiero nada serio Yo nada más quiero pasar el rato Se vale Y la chica es la que dice Si quiero o no quiero O al revés A lo mejor la chica lo propone Ya se acordó Se tiene que respetar Sin embargo, yo siento que un free No siempre tiene que ser así como Ay, vas a estar ahí para la persona siempre Porque puede haber como diversos acuerdos A lo mejor solamente es como una noche O simplemente en ocasiones Y otra cosa en la que no estoy de acuerdo O más bien en la que me daría un poquito de miedo Es que puede que los dos estén como en el mismo canal Pero al final del día puede haber emociones que no puedes controlar A lo mejor si es una noche dices va Mira, hay una frase que dice El que se enoja pierde Y en este sentido El que se enamora pierde Por eso siento que puede ser muy peligroso Porque al final puedes acordar algo Pero puede salir lastimada a alguna u otra persona Claro, ¿y de quién es la culpa ahí? Eso no es culpa de nadie De quien se enamora No le voy a tirar solamente a los hombres Porque también la mujer puede llegar a ser muy canijita Soy mujer y lo sé Y he visto muchas cosas Pero sí siento que de pronto ¿Cómo se dice actitudes o actitudes? No, actitudes Actitudes En estas actitudes Ya sé En estas actitudes De pronto puede ser un poco ventajista el hombre Te voy a decir por qué Me voy a ir a lo que vi en la película Tú dices que pues él llegaba y que era muy honesto, ¿no? Sin embargo Siempre escogía como chicas buenas Y les hacía daño Y él lo sabía Después se arrepentía Pero pues al igual ya no podía reparar el daño que él hacía Porque cuando una persona elige ser caballero Al decir Ah, ¿sabes qué? Quiero tener este fricotivo Este momento contigo No elige a alguien Porque al final creo que todos somos bastante inteligentes, ¿no? Y sabemos qué tipo de persona es para situaciones ¿Por qué elegir a ellas? Y no elegir a alguien que sabes que es Igual a ti No, que pueden traer ese tipo de acuerdo contigo ¿Sabes? Si tú ya sabes Cómo es esta persona Pues para qué está saliendo con él Y esto va para las chicas O también para los chicos O sea A veces piensan que nos van a cambiar Y eso no va a suceder ¿Sabes qué va a suceder ahí? Que el acuerdo de Free no se va a respetar Y de que una de las dos partes Va a salir lastimada Ese es el detalle Eso es lo que yo pienso Y ahora dice ¿Por qué se agarra a puras buenas? ¿O por qué se agarran a puras buenas? Pues es que Hay hombres que quieren ser así Y se vale totalmente Yo no estoy de acuerdo en eso Pero pues si un hombre quiere ser así Y la otra persona sabe ¿Cuál es el problema? Creo que la mujer tiende a ser muy emocional Es un error que pues tenemos O que nos distingue Yo digo que no es un error Sí A veces uno sabe Porque tú sabes en qué te estás diciendo Por eso es un error Porque a veces uno sabe Sin embargo Si te llega Por ejemplo Voy a cambiar O lo que sea Tú dices Bueno va Voy a tener un poco de fe Alguien tiene que creer en ti ¿No? Por ejemplo Yo no creo que puedes cambiar a una persona Pero sí creo que una persona puede cambiar Pero creo que es algo ya más como A nivel personal Claro Totalmente de acuerdo De lo mismo emocional Porque tiendes a enamorarte O a confundir Momentos, situaciones Siento que eso lo pones por arriba Y dices A lo mejor Si yo lo ayudo O si yo lo apoyo O si eso puede cambiar a la persona Te metes sentimientos que no deberías ¿No? ¿Tú lo ves mal? ¿Tú aceptarías tener un fe? Yo siento que puede ser muy riesgoso Personalmente sí me da como mucho miedo En el aspecto de que por ejemplo No sé Hablando de que estoy en una fiesta O así Bueno Pero paréntesis Eso no es un free Eso no más algo de una noche Un free Es cuando ya llevan tiempo Y sabes que ocasionalmente Hay un encuentro ahí ¿Sabes? Bueno ¿Y cómo se le llama así como por ejemplo Una noche? Calentura Y ya A nivel personal me da mucho miedo De que no sé quién es la persona No sé Infermedad Ajá No sé qué Qué mañas tenga O un loco ¿No? Así Algo que yo no esté impuesta Entonces Es riesgoso Ajá Ahora yo te voy a poner una situación A ver ¿Qué pasa si en un free Cualquiera de las dos partes Tiene algo que ver Con otra persona? Pues dime tú Dime tú Nena ¿Qué pasa? Porque yo si yo nunca he tenido un free Yo te voy a decir qué pasa A ver Dime Nada Las emociones están ahí Muchas no se pueden controlar Porque hay gente que sí Que es muy astuta Y que pone las dudas en su lugar Yo que soy muy emocional No lo veo mal del todo Porque al final sí siento que La mujer siempre tiene ese poder de elegir Sin embargo Creo que nos traiciona un poco eso del corazón No Los hombres no se nos dan Claro Yo estoy hablando de mí En mi casa Y de pronto un hombre puede sacar ventaja de eso No es sacar ventaja Que sé Bueno yo Yo creo que sí Porque yo como hombre te voy a decir lo mismo Pero entonces ¿Qué reclama uno? No puedes reclamar nada Por eso No puedes reclamar Si no se llama sacar ventaja Si la persona Ya no quiere No te enojes No es que sí No con el Si tú ya viste Que estar en un free Te hace daño ¿Para qué sigues en él? Si sabes que la otra persona No va a cambiar Por eso Solo me dije Que tienen que tener cuidado A la hora de tomar Un tipo de relación Como esa Sí tener mucho cuidado En las emociones Pero uno sabe Cuando ya se está clavando Ahí tiene que caber La prudencia Obviamente De aterrizarse Tanto hombre como mujer Si yo tuviera un free Si esta chica Yo me entero Que está saliendo con alguien más Obviamente me va a doler Obviamente me voy a enojar Pero al final de cuentas ¿Qué reclama? Es que independientemente De quién se enamore o no Se crea un cariño Y se crea un vínculo ahí Y no siempre Pero sí Existe mucha posibilidad Mira Somos humanos No lo veo mal Ningún tipo de situación Como uno quiere llevar Una relación Cual sea Simplemente creo que ya Es cuestión de cada quien De lo que está sin puesto A lo que no Yo personalmente Creo que no está tan padre A lo mejor sí momentáneamente Pero no soy muy fan Como de vivir solamente momentos ¿No? Cada persona Tiene que aterrizarse Y decir A ver ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Quiero ahorita una relación seria? ¿O quiero nada más pasar el rato Porque estoy ocupado Haciendo miles de cosas? Tiene que partir de ahí Y ya tomar una decisión Nos evitaríamos muchos problemas Yo vi un comentario En lo que hicimos ayer En Instagram Que había una línea Muy pequeña Entre honestidad Y ser sinvergüenza Yo por honesto Me refiero a que ¿Sabes qué? No quiero nada serio Y nada más quiero pasar el rato ¿Aceptas el trato? No pues que no No es que te vaya bien La bendición Amigos ¿Ustedes qué opinan? Déjenos en los comentarios ¿Tú entrarías a un free? No No, yo ya he tenido un free Entonces estoy hablando que cuando era joven ¿Pues cómo? ¿Y a mí qué me pasó? Que yo se me clavé Yo siempre he pensado que el humano por naturaleza es un poquito malo Tengo muchos amigos He escuchado muchas historias Y he visto muchas cosas A mí, algunos de mis amigos me han dicho Somos malos Y todos somos iguales Así me lo han dicho otros hombres No, no estoy generalizando Porque también conozco hombres muy buenos También he visto casos de las mujeres Que también somos muy canijas Si queremos podemos ser muy muy canijas Y de pronto tenemos la batuta de mover a un hombre A mí una vez una chica me preguntó Tavo, ¿Quieres tener algo serio? ¿O nada más quieres pasar el rato? Y yo me acuerdo que en ese momento Yo le estaba tratando de dar la vuelta para no quedar mal yo Hasta que le dije Mira, nada más quiero pasar el rato Y el amor no se quedó Ok, cuando quieras Ahí voy a estar para ti Y yo me quedé Y qué sencillo Es decir la verdad Punto final Yo respeto tu postura Sin embargo, no pienso igual que tú Sigo pensando en que podemos salir muy lastimadas Está padre a lo mejor Si lo quieres intentar Yo no lo recomiendo Si se quieren evitar muchos problemas Hagan estas sencillas preguntas Desde el inicio ¿Quieres algo serio? ¿O nada más quieres pasar el rato? ¿Con cuántas estás saliendo? Y van a ver, mira Cómo el hombre se va a poner Este... Atitudiar Si ya le notan eso Ya queda en ustedes Si aceptan o no Si al final nosotros tenemos ese poder A mí me cuesta mucho entender estos temas Porque en mis tiempos Esto no pasaba Esto no pasaba De verdad que uno tiene que revolucionar No, yo no lo recomiendo Si no lo van a saber manejar ¿Y tú? Pues que se ve También se ve Sí, sí, sí Pero siempre dejando las cosas claras Desde el inicio Eso no lo hagan No se enamoren No jueguen No, el amor es muy bonito Yo sí tengo muchas ganas de enamorarme Y le apuesto que muchos de ustedes también Mucho Los hombres y las mujeres nunca vamos a estar de acuerdo El punto es llevarnos bien No siempre Mira, tu opinión no vale Ni la mía tampoco La opinión que vale es la de este Igual cualquier cosa vamos a dejarles el en vivo que hicimos Para que lo vean Una canción dice Él no es un hombre Porque los hombres nunca juegan con muñecas Edwin Luna ¿Tú qué piensas, Roberto? Continua Pero bueno, amigos Dejen nada a ustedes en los comentarios Eso fue todo por este video Déjenme saber si este tipo de temas les interesa Sus situaciones, sus experiencias con este tipo de temas Y nos vemos muy pronto en otro video No olviden suscribirse a mi canal Y picar en la campanita de las notificaciones Aquí van a estar en las redes de la app Ya, una cosa parecida Muchas gracias De nada, ya te la sabes cuando quieras Bueno, amigos Bye, bye Síganme en Mir No, no es cierto Ah, no, eso es Toño